Bienvenido a este espacio de Education Talks. Soy Olga Morelli, responsable del Servicio de Orientación Académica y es un gran placer para mí compartir este momento contigo. Muchas gracias, Olga, para mí también y quisiera hacer extensiva esta gratitud que siento en la universidad. No sé si lo sabes, pero es como te vivimos, como un gran experto que comparte su sabiduría cada día. ¿Por qué dejaste de ejercer la medicina como cirujano para pasar a ahondar en las capacidades del ser humano, en todas esas dimensiones, en la física, en la emocional? Yo, la verdad, honestamente, cuanto más estudio estos temas, llevo muchos años, cada vez me doy cuenta de todo lo que me falta por aprender. Entonces, prefiero verme como el constante estudiante de algo apasionante. Y respecto a la sabiduría, te lo agradezco. Ya me gustaría a mí tener esa sabiduría que han tenido los grandes maestros que han pasado por la Tierra. Lo que sí que me interesa mucho es conocer perspectivas más amplias de las cosas. Y en relación al hecho de que dejé la cirugía después de 26 años, ocurrió de una forma de lo más sorprendente. Yo llevaba muchos años muy interesado en las habilidades humanas y cómo las habilidades humanas realmente tenían la capacidad de afectar la salud de una persona. Entonces, en aquella época, hablo hace muchos años, incluso la mayor parte de los psicólogos no estudiaban el mundo de las emociones. Pero yo tuve la suerte, a través de los libros, de intuir que había algo profundo en la comunicación que podía tener un efecto sanador. Y empecé a aplicarlo con mis propios enfermos, como médico, como cirujano. Hasta que una mujer, que había pasado por una situación muy, muy complicada en su vida, encontró un alivio, encontró respuestas, encontró preguntas, encontró un camino en la conversación. Y esta mujer me lo dijo de tal manera que me sacudió hasta lo más íntimo de mi ser. Y empecé a explorar si podía ayudar a otras personas. Empecé a dar algún paso, dando algunas conferencias, algunos talleres. Y aquello fue creciendo, 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 hasta que llegó un momento en el que yo no podía estar al ritmo que estaba en cirugía, que era enorme. Y lo que esto me estaba pidiendo de investigación, de viajar, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, profesionalmente hablando, en relación de vacío, de angustia, porque dejar 26 años de cirugía no es fácil. Digamos que me fié del universo. Justamente, con esto al hilo de lo que comentabas, últimamente y en ciertos momentos voy pensando sobre el sentido de la vida. Yo te diría, Olga, que el sentido de la vida es de las cosas que más se están interesando, sobre todo en mi experiencia, personas que han conseguido un gran éxito profesional y siguen teniendo un vacío interior. Y no acaban de entender por qué. Yo suelo decir que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. El propósito está en el ser, no en el tener. Entonces, para mí el propósito es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta no es por qué, es para qué. Es una pregunta que da sentido. Yo diría que todos tenemos exactamente el mismo propósito. Ahora, ese propósito se despliega de formas diferentes. El propósito, desde mi punto de vista, que todos tenemos es realmente reconocer nuestra verdadera identidad. Que no es quienes creemos que somos, es quienes somos en realidad. Conectar con el potencial que tenemos y que corresponde a nuestra esencia, a nuestro ser. Desplegarlo y ayudarlo a florecer. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para vivir en plenitud? ¿Y para qué queremos vivir en plenitud? Para ser una luz, por pequeña que sea, en un mundo que tiene demasiadas tinieblas. Entonces, para mí el propósito es descubrir que en tu ser eres luz, aflorar esa luz, mostrarla al mundo, y entonces las oscuridades que hay en forma de enfrentamientos, conflictos, egoísmos, avaricias, envidias, celos, se irán desvaneciendo. Entonces, la experiencia que tendremos de lo que es vivir en esta dimensión será una especie completamente diferente. Si ahora lanzamos una mirada hacia esta sociedad que actualmente está muy cambiante, ¿cuáles son los mayores desafíos? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver, nosotros en Medicina distinguimos la clínica de la etiología. ¿Qué es la clínica? Síntomas y signos. Síntoma, me duele el abdomen. Signo, tengo una distensión abdominal. Síntoma es lo que yo siento, signo es lo que se puede apreciar. Y eso tiene un valor. Lo más importante es la etiología. ¿Qué es la etiología? El origen del problema. Entonces, si nosotros vemos muchas cosas que hay ahora, todos los problemas con la inteligencia artificial, un mundo lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad, miudad, pues podemos ver síntomas y signos de una sociedad muy avanzada y que también está sufriendo. Si nos vamos al origen, a la etiología, desde mi punto de vista, esa etiología, ese origen de todo ese sufrimiento que experimentamos en forma de conflictos, rivalidades, que no es competir, es rivalizar, etcétera. Depende de dos puntos. El primero es la deshumanización de la sociedad. El ser humano es un ser de encuentro. La soledad no elegida puede ser causante de enfermedades muy serias. Y la segunda, desde mi punto de vista, es la absoluta pérdida en gran medida de la espiritualidad. La espiritualidad no es un simple añadido. La espiritualidad es una parte esencial en nuestra vida. Conectar con unas personas, lo hablan de una forma más amplia al universo, el campo cuántico, otras, de alguna vez lo describimos de una forma mucho más personal. Un Dios que es amor y que es infinita compasión y sabiduría es fundamental porque todos lo sepamos o no estamos también en un viaje espiritual, incluso los que creen que solo existe la materia. Entonces, en el momento en el que una persona reconecta con su dimensión humana y su dimensión más profunda, más trascendente, hay un montón de cosas que se resuelven. Porque si yo veo en la otra persona una grandeza inherente a su ser, pues a lo mejor no me voy a alterar tanto cuando tenga un mal día. Si yo creo que la materia es parte de lo que somos pero no es todo de lo que somos, tampoco me obsesionaré por lo material ni me desesperaré porque no lo tenga. Yo creo que si fuéramos en la etiología, fuéramos a la origen, resolveríamos un montón de problemas. De hecho, hace un año que estábamos aquí en este mismo espacio de conversaciones y education talks con Alexandra Molkova, una periodista ucraniana que, bueno, nosotros nos uníamos también a su dolor, ¿no? Porque en ese momento hacía nada, pues había empezado la guerra entre Ucrania y Rusia, de hecho, lamentablemente a día de perdura y con todo lo que conlleva. Entonces, claro, es que, ¿qué está en nuestras manos para generar un mundo mejor? Todos podemos hacer algo. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestra indiferencia a lo que le pasa a otras personas y tenemos que confiar en que cuando nosotros nos movemos con una voluntad real, no interesada, sino real de ayudar y contribuir, se mueven fuerzas muy poderosas que escapan al razonamiento habitual que manejamos, pero no escapan a la realidad que es. Quiero que pensemos que cuando uno toma una decisión de que quiero ayudar en algo, aunque sean lo pequeñito, pero haciéndolo de una forma grande, el universo también se está moviendo. Lo decía muy bien Paolo Coelho con una frase que a mí me gusta mucho que decía el universo con fabula a tu favor. Tenemos el caso de una deportista de alto rendimiento, Simone Biles, que en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 rompió con el estereotipo del deportista porque en un momento dado cuando llega a la final de Tokio decide abandonar la competición. ¿Y por qué? Pues en pos de reforzar su bienestar emocional. Ha creado un precedente Simone Biles y que nos llevamos todos de ello. Bueno, yo creo que efectivamente que ha creado un precedente y ha dado un ejemplo muy bonito de coraje, de autenticidad y yo diría de pensar en los demás. Vamos a esta mujer, se me recuerdo mal, había ganado ya cuatro medallas de oro y todo el mundo esperaba que siguiera ganando otras tantas. Muchas veces cuando una persona se siente llena de ansiedad o está padeciendo una depresión puede pensar que eso solo le pasa a los débiles. Debe haber un defecto en mí, los demás están perfectamente y yo estoy mal. Cuando ves a una persona que ha tenido tanto éxito en su vida como en el caso de esta gimnasta norteamericana y llega un momento en que no puede soportar la presión nos damos cuenta de que somos humanos, somos humanos y tenemos que entender que tenemos nuestras limitaciones y no podemos poner presión, presión, presión y expectativa, expectativa, expectativa pensando que siempre va a estar supuestamente al nivel al que tiene que estar. Somos seres humanos y ¿qué ha ocurrido? Que sometido a una presión tan grande todo el mundo esperando que esta mujer rompiera todo tipo de récords, pues hay un momento en el que ella ha dicho soy humana, necesito pararme, necesito recuperarme y esto ahora es la prioridad. Va a demandar un mensaje muy importante para nuestra sociedad. Fíjate, a mí hay cosas de él que me gustan, otras no me gustan nada, pero Sigmund Freud yo creo que en algunas cosas estuvo muy acertado y una de ellas fue cuando habló del ideal del yo. El nivel de exigencia tan grande que a veces la sociedad pone es causante de neurosis. Entonces creo que sí, creo que tenemos que entender que está muy bien tener desafíos, que está muy bien en superar metas, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro bienestar social, emocional, mental, físico. que está muy bien. ¡Gracias!